Hola a todos y sean bienvenidos yo soy, Matías GAMES 12 y estamos en un nuevo video Y esta vez es de escapa de la bestia Vamos a comenzar a la bestia Y ya comienza el juego, inicia en un segundo Y ahí comenzo... Si, si me veo con un skin diferente es porque En los servidores no me dejan entrar siempre con la misma skin Con la que están acostumbrados a verme asi que así que bueno acá estoy con una de slime que se viste re copado el slime es copado asi que vamos a de otra vez ya mataron ya mataron a la vez voy a meterme una que ya este en 5 ahi esta ahi esta esta si porque si elijo una que me que esta buena pero no hay nadie el video se va a hacer re largo y no queremos eso se va a pasar como 5 minutos esperando hasta que comience una partida mía asi que vamos 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 hacer la carrera en 10 minutos no se no se 4 3 2 1 comienza la partida comienza la partida comienza 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 ay no veo nada 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 ahi ahi el paradilla arriba aca salio la bestia anda no veo nada no veo nada no veo nada voy primero no se uy vamos vamos llego a la parte de ali arriba del nivel de uy no 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 ahi que suerte que caia aca a ver a ver a ver a ver a ver a ver ay ahi esta ay no no ey pero anda re guiado esto tengo que llegar arriba tengo que destrozar a la bestia que le pasa ahora esto no tu no uy 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 pero no donde se dirige donde se dirige que uy pero que se tilda que se tilda uy vamos sal de aqui vamos vamos ahí estamos ahi esta uy eh no puedo subir uy 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 pero la re uy 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 vamos, 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 un cosito más y al fin salí de esa zona, ay no, ay no, voy a poner un checkpoint acá, las dudas que me caiga porque en esta estoy 100% seguro de que me caigo, uy, vistele así que me caigo, que me caigo, que me caigo, que me caigo. No, 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 no te mueras, no te mueras, no te mueras, por no tener hielo, pero tiene hielo hace todo, pero no me muero, no, por favor, no, por favor, no, por favor, no, por favor, aguanta, 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 Ahí, eh, escalera hacia el nivel azul, escalera hacia arriba, a ver, eh, voy a ir acá, ahí, a ver, ay, 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 una, vamos, esta parte va a estar quedando re larga, vamos, 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 pero hay que matar a la bestia ya. Uy, vamos, ahí subo, ahí está, comenzamos por el pie izquierdo y ahora comenzamos por el derecho, ah, ahí está. Uy, uy, no, 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 ahí está, va muy bien, pero voy a quedar en esta zona, no me puedo quedar en esta zona, sobreviví a esto y puedo volver a sobrevivir en el otro. pero... oye, estoy quedando esto re largo no sé cuánto voy de video ya ahí está, a ver, vamos a ese uy, vamos a ese uy, creo que la encontré la me... no no, no, no no, por favor no, no, no ay, no ya vamos ya lo derrotaron a la bestia eh, esperen eh 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 a ver si la bestia se han derrotado en levels mmm, no sé si morí no sé si morí, bueno eee bueno Acá se termina el video de los juegos del hambre Gracias a todos por ver este video Y vamos a fijarnos que Vamos a fijarnos que Que pasaran los próximos Escapa de la bestia No se si dije Escapa de juegos del hambre o no se que dije Así que bueno Gracias a todos Y nos vemos en el próximo video de Escapa de la bestia Chau